Hoy de Víctor Hugo leemos El alma. Los escritos de Víctor Hugo fueron un elemento cultural a lo largo del siglo XIX y rápidamente emergió como uno de los líderes del movimiento romántico en la literatura. Víctor Hugo también desarrolló su propio estilo de realismo imaginativo, un estilo literario que combina elementos realistas con un simbolismo exagerado. Ahora damos comienzo. Espero que te guste. El alma. Por Víctor Hugo. Hijo del cielo, huiré de los honores de la tierra En el abatimiento cifraré mi orgullo. Soy el rey desterrado que soberbio y solitario desea ocupar el trono o el ataúd. Odio el aplauso del mundo y temo su polvo. El retiro apacible y digno reclama corazón independiente. No quiero ser esclavo, ni señor. Dejadme soñar solo en mi desierto y buscar en él la zarza ardiendo. Alma, a ti, que a los dolores del hombre Dios convida, compañera en el mundo de la humanidad, pasajera inmortal, esclava en la vida y reina en la eternidad, en mis momentos felices o desventurados, reina en el fondo de las tinieblas sobre mis sentidos perturbados con tu cetro de oro. Rompe su cadena fatal y noche y día, como las antiguas vestales vigila el fuego sagrado de las virtudes. Es tuyo el soplo que agita mi lira, mi lira que es casta hermana de las arpas de Sion, y te me apareces en la oscuridad sonriéndome como una hermosa visión. Gloriosa Virgen, sobre mis cadenas terrenales pasa las alas misteriosas que te elevan a las célicas regiones. ¿Vienes a enseñarme, siendo eco de la voz infinita, algún secreto de amor, de goce o de armonía que los ángeles te han revelado? ¿Viviste en aquellos tiempos de inocencia en los que antes de ser malditos Dios Todopoderoso creó al mundo y quedó satisfecho de su obra? ¿Viviste en los felices días en que nuestro padre Adán encantaba a nuestra madre Eva, cuando de la falange santa en la frente del primer arcángel brillaba el primer sol? ¿Viviste cuando, de los torrentes de la existencia, entre los arcientes surcos nacían alegres los astros saliendo como ortorbellinos cuando Dios, tranquilamente en las alturas, inclinado sobre el mundo, contemplaba sus pintorescos cuadros y era el centro común de las almas, el foco de toda la luz y el océano de todas clases? Seguías del Señor La solemne marcha Cuando el Espíritu llevó la palabra eterna desde el abismo de las aguas hasta las regiones de fuego, el día en que amenazando a la tierra virgen como el rey vencido que hace correr el carro huyendo de una lucha desigual, el caos atónito huye ante Dios? ¿Viste lejos del cielo castigar a sus cómplices el rey del mal armado con el cetro de los suplicios con el abismo donde el terror nunca duerme? Sitio fúnebre en el que, llorando los delirios del mundo, el crimen se despierta presa de remordimiento. Sitio que Dios visitó envuelto en el misterio cuando de infierno en infierno perseguía la muerte. Muéstrame al Eterno, concediendo como dominio al tiempo lo efímero y al átomo el espacio, el vacío oscuro la tumba silenciosa de las noches, a los rayos cruzarse en la tonante esfera y al ardiente cometa arrastrar su cabellera esparcida por el cielo. Mi espíritu sobre tus alas, poderosa compañera, vuela de flor en flor, de montaña en montaña, asciende a los celestes campos de los que el hombre está proscripto. Del secreto eterno levanta el velo austero porque él va más allá del universo, porque mi pensamiento es un mundo que va guerrante por el infinito. Pero alma mía, tiéndele a la vida lazos en la oscuridad. Debe ser el guerrero cautivo que vela en su cárcel, cuenta con cuidado en número de las acechanzas del enemigo y de noche y de día vigila desde lejos todo el horizonte. No soy de aquellos que en un vano ardor inflama, que rehusan a su corazón el amor casto y santo, que tributan al dragón el incienso que reclama Jehová, viajeros que sin guía se pierden alrededor de su alma como alrededor de un cráter apagado. que a Dios ofreciendo su desnudez adornada no se atreven con soplo criminal a marchitar las flores del Edén hijos desterrados que arrastrando su desconocida miseria mendigan y lloran sentados en el umbral sagrado de la casa paternal. Los ángeles dicen entre ellos ese hombre es un impío que bebió de los falsos bienes el filtro envenenador que expíe su crimen a la vista del justo dichoso. Dios rechaza su alma que se quedó adormecida durante la vigilia del Señor. Ojalá puedas pronto sacudiéndote del polvo de mi cuerpo regresar radiante a tu suprema región que entonces te remontarás pura al primitivo manantial y como el sol solo destella luz tú sola destellarás amor. Infeliz del insensato cuya vista miope no ve que un espíritu se agita en su cuerpo es un mortal que está siempre sordo y no oye la voz que sale de las tumbas su pensamiento carece de alas y su corazón se llama y camina por el mundo desconociendo el alma como ciego que se extravía llevando inútilmente la antorcha. Fin